Evitan la sensación de soledad y de depresión Pueden incrementar la vida social Definitivamente, nos hacen más felices Por eso hoy hablaremos de... ¡Las mozas! ¡No! ¡Las mascotas! ¡Caja, nené! ¡Los somos dispersos de corazón! ¡Bienvenidos al último, al último capítulo del mes de mayo! ¡Los dispersos! Vean cómo suena nuestro público en vivo. 3, 2, 1, ¡suenen! Y si usted quiere hacer parte de ese público en vivo, nos vemos. Gracias, mi amor. Bueno, el próximo 15 de julio, en La Piel Roja, desde las 6 de la tarde, vamos a hacer show en vivo, lo que ustedes nos han estado pidiendo. Boletas a 35 mil pesos en preventa y a 40 mil. Eso vamos a hacer prácticamente ya. Sí, es que ya estamos a portas de ese show. A portas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a adquirir las boletas? ¿Cómo vamos a adquirir las boletas? Muy fácil, ustedes pueden hacer la transferencia vía Nekio Davi Plata al 313-817-2254. Ustedes hacen la transferencia, me escriben porque ese es mi número de WhatsApp. Y yo las voy a estar atendiendo y les voy a estar atendiendo. Y si ustedes no tienen Nekio Davi Plata, lo pueden hacer por esta cuentica. Van Colombia. Tintintín. Saludito para todas las Willy Lovers, para todos los poqueristas, para todas las panteradictas y para todos los medináticos y en general para todos los dispersos, hoy vamos a hablar de las mascotas. Y con eso empiezo de una vez, poquerito. ¿Has tenido mascotas o tienes mascotas en este momento? Tuve un perro golden en algún momento de mi vida, tuve que deshacerme de él porque destrozó media casa, me destrozó zapatos, la cama y la sala. Me tocó deshacerme de él, suena horrible, o sea, ¿lo mataste? No, 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 se lo llevó la mamá en esa época. Ah, o sea, la expareja. Ok, Willy, sí yo. Dianita, yo tengo una preciosa gata que se llama Luna, es hija de una hermosa siamés y de un gamincito del barrio. Como si Shakira y Poquer tuvieran una hija. No, pero ¿cómo le vas a decir camina a Shakira? La mamá y el vagabundo. Es hermoso. Y es mi compañía. ¿Cómo se llama? ¿Y saben qué es lo más bonito de Luna? Que usted la ve y usted dice, ay, tiene los ojos del papá. Y usted se llama porque es disquita. Es disquita. Y ahora, ¿cómo llegó Luna a la casa? No lo sé. Una vez llegué a las seis de la mañana a la casa, para que yo llegue a las seis de la mañana a la casa, es o porque llegué borracho, o porque tengo que madrugar como hoy que madrugué, o por eso. No, pero si usted llegó es porque estaba borracho. Ah, o porque vengo de Barranca a visitar a mí. Y venía de Barranca, seis de la mañana, cuando la puerta, la gatita, chiquitita, chiquitita, ahí la dejaron abandonada. Yo miraba para todos lados, nada, al fondo un gato así como, ahí se la dejo. En el otro fondo, noñeos. La cogí, la subí, le di lechita, le di agüita, le di comer y... A mí me pasó lo mismo con una gata. Ya, se encariñaba, se encariñaba. Claro, no, y con los mismos ojos. Y yo tenía un gato que se perdió. No, a mí me pasó con una gata, también le di lechita y se pegó una encariñada, eso hijo de madre. ¿Quién es que sí? Ay, yo hice poniéndole cuidado. Ustedes cuente pues, no, fue porque la puntería de póker fue a tirar algo, pero tiró fue a mí, qué idiota. Yo tuve un perrito que adoré con el alma, que se llamaba Rufo, y hace dos años tuve que dormirlo, porque desafortunadamente ya estaba muy viejito, estaba muy enfermo, y le pasó lo mismo que la mamá de él. Usted no ha presionado de lo que dijeron en el capítulo anterior, pero fue una decisión dura, pero que amé. Tienes todo el derecho, amigos, Willy Lovers, tiene todo el derecho, Willy, en este capítulo de burlarse de Rufo, a pesar de que ninguno de los dos casos nos alegra, porque así somos. Con toda perro. Pero nada, sí, fue bastante duro, pero lo amé con toda mi alma. Yo tengo actualmente a una bendición hermosa, un golden de cuatro años, que es una yaya y se llama Balú. Muchos de ustedes de pronto lo han visto en redes sociales. Que todos los queremos robar, la verdad. Pásense por allá por el perfil, porque de verdad, eso sí es un ternero. Pongamos fotitos, ¿no? Es grandísima, aquí les muestro. Ay, lo siento, no puedes poner fotos. Pero bueno, Balú, es mi bendición y por eso hoy vamos a hablar de las mascotas, porque tienen muchísimos beneficios, nos dan camina. Las que están vivas. En el capítulo anterior pusimos un contador de cuántas veces usted fue hijo de puta con la mamá de Willy. En este vamos a poner un capítulo, un capítulo, un contador de cuántas veces usted es justo con Rufo. Es justicia. Es justicia. Pues no es justicia porque el perro versus mi mamá, o sea, tengo como 20 capítulos de aquí en adelante para escuchar. Igual yo en cualquier momento me voy a desconectar del tema. Ay, no, 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 no. Están agresivos ustedes. Oigan, estamos hablando de que las mascotas más normales, ya lo dijimos, perro, perro, gato, pero hay mascotas extrañas, ¿no? Y es que la gente tiene mascotas extrañas alrededor del mundo. Yo alcancé a tener conejos, hámster y gallinas. Y a Rufo. Y a Rufito. No, pero no era extraño, era un perrito que murió. Ok, pero hay mascotas extrañas. Por ejemplo, uno de esos es el burro miniatura. Ok. Prácticamente dicen, es un peluchito gigante porque pesa 130 kilos, o sea, puede llegar a pesar 130 kilos, pero sí es de esas mascotas que necesita de mucho afecto. O sea, uno no puede dejar solo al burrito. Y pues son 130 kilos. ¿Qué clase de afecto? Tú sabes la importancia que tiene la mamaburja en la cota. Es que así voy a decir, son 130 kilos, 100 del burro y 30 de la verga, porque igual son chiquitos, pero vergones. Es una mascota muy famosa en la costa. No, 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 esas son las burras. No, porque esas son las burras. El burro miniatura más barato que un pony, me imagino. Sí. ¡Pony salvaje! Por ejemplo. Pero, ¿y si un enanito compra eso, es un burro normal? No son para montar, no son para montar. Los enanitos son los... Porque jamás se le montó un enanito. No, al enanito hay que darle la vuelta, saltar los dueños. Pero, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger tiene tres burros de estos... Yo no he dicho de enanito. Tiene tres enanitos. Pero ese es uno. Dije una huevo. O sea, gusta muchísimo porque sí es muy apapachable. Contrario a este que no entiendo por qué lo tienen como mascota, que se llama el insecto palo. El insecto palo. O sea, en realidad es un palo con patas. Sí. Sí, o sea, es una porquería que además son como medio... A ellos no les gusta que los toquen, que los cojan y nada de eso. Me gusta que les hagan... La verdad no inspira nada. Y hay la posibilidad de que usted invite a su papá a la casa y cuando usted lo vea se esté sacando de la comida. ¡Ay, Dios mío! El insecto palo es un sacudo al que empalaron. Y quedó así. Sí, ¿no? Como con todas las patas ahí como... Igual es. Y es grande. Es grandísimo. Pues hojitas y hueonadas, pero pues la verdad no... Salen baratos. Sí, pero es que la verdad no sirve para nada. Pero ¿cómo sabes de que no se vuelan? O sea... No, no tienen alas. O sea, es que son unas cositas. Es un palo con patas. Entre un acuario. Y el que tiene eso de mascota. ¿Cómo está mi palito, mocho? Sí, no. Mi palito, yo no sé. La verdad es de las... Si yo me dice, ¿pa qué? No sé. Como excéntrico, digamos. El otro es el capibara o chigüiro. ¡Ay, hermoso! O sea, los que vimos los primeros trailers de Encanto era como... Sí, es Colombia porque salió chigüiro. Y en otro lado les llaman capibaras. Además es que es grandecito. O sea, es más alto. Es de la misma familia de los cuis y el conejillo de indias. Pero este es más grande. Y es muy caro. O sea, es una mascota cara porque usted lo tiene que alimentar. ¡No! Yo no tendría un chigüiro de mascota como tener una gallina. Que la gallina dice, en algún momento... Me la padeo. Me la padeo. Está mirando raro. ¿Sí? A mí me pasó porque a mi edad pequeñito me regalaron un gallo y una gallina. Crecieron y desaparecieron. ¿Y cómo le da con el gallo? A mí me va muy bien. Yo sabe que me lo comí muy rico. No, es decir, cuando... Ay, ¿qué se hicieron? No sé. Y cuando, pum... Un sancochito. Un sancochito. Uy, no podría tener una mascota de gallina o un gallo porque la gallina en algún momento diría... Pico de puta, me está mirando raro. Sí. Ahí como... Oiga, ¿usted tiene mirada de gallina? No. ¿No saben a quién? ¿Alguno vez tomó Ana? ¿El gallo de Moana? Aquí está la comparación. Mira directo a la cámara. Ay, se separe. O sea, ya no sabemos si es la galla de Moana o sí. O sea, ya tenemos dos animales que me parecen aquí. Y Sheldon. Me encantaba parecerme a tantas estrellas de la televisión. Tantas estrellas de la televisión. Bueno, ¿y qué? ¿Nos falta alguna mascota? Bueno, ah, bueno. El conejillo de Indias, además de usted, la alimentación, uno debe tenerle una piscina porque el muchacho tiene que nadar. ¿Al catibana? Al chiguiro. A los heranitos también. No muy alta para que no se ahogue. ¿El chiguiro? El chiguiro, el chiguiro. No, el enano. Y el otro es el zorrillo. ¿En serio alguien tiene de mascotón zorrillo? Yo no sé para qué, porque si el burrito es, digamos, dependiente, el zorrillo necesita de afecto. Si él se siente amenazado, es cuando levanta el culito y lo orina uno. O sea, usted no puede esquivar en un momento a un zorrillo. Sí, pero también uno ahí como hace como para saber, o sea, yo a veces pienso, el pelito del zorrillo será apapachable o será como... No, es como un gato bonito. Es como un gato. O sea, es el mismo pelo del gato. O sea, la diferencia es que si levanta la cola y bota el chorro... Ay, marica, por eso Pepe le pudo estar enamorado de la gata. Claro. ¿Por qué? Soqui, ya pasé en duda. Ah, ¿no habías entendido? Mari. Que ella siempre se pintaba por accidente con algo. Con alguna trinidad. Y yo la confundía. Marica, acabo de tener la revelación de mi infancia. O sea, estoy aquí como... Ah, no tenía ni idea. Que tenían como... O sea, que por eso también tienen como el mismo bol... Uy, gracias muchachos. Al zorrillo hay que tener... Me ha cambiado mi vida hoy. Al zorrillo hay que darle mucha atención porque o si no lo orina y a una zorrilla hay que tener la atención o lo roban a uno. Hay que tener un zorrillo. Tener un zorrillo también es que por las noches pues sale a combatir el ámbito. Uy, Dios mío, ¿estamos apenas para dar paso a esta sección? Que esperamos que todos ustedes corren y se vayan aprendiendo para el próximo 15 de julio al aire en el show en vivo. Esto se llama... ¡Noticia, que ya no es noticia! Sí, señores, atención. Haga la sirena, la alarma. ¡Uy! Ya me parezco a conmigo el de la red. ¡Atención, atención, atención! Porque no sé cómo voy a dar esta noticia, espero poder ser profesional. Imagínense que una mujer en el Reino Unido... Respira. No, yo la voy contando, pero mientras me voy imaginando me va dando asco. Una mujer en el Reino Unido tenía una mascotica, ¿cierto? Un chihuahua. Y ella pues ama a su chihuahua. Entonces es de estas personas que dicen, ay, no, pues yo voy a dormir con mi mascotica. Entonces se acostó a dormir con su chihuahua y ella se acostó a dormir así muy juiciosita y puso a su chihuahua aquí al lado de la almohadita. Resulta que ella estaba durmiendo y de un momento a otro hizo como... ¡No! ¡Es chihuahua la gente! ¡No! Resulta que es chihuahua. ¡Es chihuahua! ¡Es chihuahua! ¡Eso, perra! ¡Eso, comételo todo, perra! No, pero es que es chihuahua. Tiene un chimpito ahí todo. Pues resulta, señoras y señores, no, ojalá hubiera sido eso, no hubiera dado tanto asco. Porque el chihuahua estaba pasando por una crisis gastrointestinal y tenía diarreita. Y lo que la señora consumió fue las... Las heces... La diarrea. La diarrea de su chihuahua. Digamos que hasta ahí uno dice, pues, qué momento tan asqueroso. Hizo gárgaras con esa... No, hay más que la diarrea del perro sale como... O sea, esa vieja se... Le chisgoteó todo a la pared. Le chisgoteó todo. ¡Ella! ¡Ella se fue al baño! ¡Ella! ¿A vomitar? Ella se fue al baño, obviamente, con una crisis de vomito terrible, obviamente. Con mucho asco. Obviamente se lavo 700 veces la boca y demás. Pero resulta que, obviamente, al otro día dijo como... Esto no es normal. El perrito, obviamente, claramente estaba malito. El perrito dijo... Lo llevó al veterinario y el veterinario le dijo como... Este perro está, o sea, lleno de bacterias. Tiene una crisis gastrointestinal muy fuerte. Y ella le dijo como... Uy, yo quisiera como comentarle una cosa. ¿Qué pasaría si quizás yo hubiera comido un poquito del experimento del perrito? Y le dijeron como... Doctor, qué pena. Váyase. Y un humano come mierda. ¿Qué pasa? Doctor, ¿puedo comer helado con diarrea? A mí se me hace asqueroso. Le dije... Le dijo la veterinaria... Mi señora, váyase para el médico inmediatamente. Obviamente, la señora se fue para el médico y ya tenía avanzada... También una crisis ella por todas las bacterias, obviamente, que consumió en ese momento. Deshidratación severa. Los riñones ya los tenía en la mitad. Ella, como le dio tanto asco, obviamente, vomitó mucho, pero pensó que era como del asco. Pues resulta que los riñones ya los tenía en la mitad del tamaño normal, o sea, de tanto que había vomitado y que tenía deshidratación. Estuvo tres días hospitalizada y cuando salió, sale... Obviamente, esto se conoció y en los medios le preguntaron como... ¿Y ustedes, de pronto, tienen algún resentimiento con su perro? No, además, se vuelve viral, les muestran la cara. O sea, imagínense esta pobre mujer en una siguiente cita. ¿No la vieron? ¡La coma mierda, la coma mierda! Y ella, ya, ahí sí, me lo trago todo, imbécil. No sé cómo... El chihuahua fue todo ofendido y diciendo... Ay, se ha comido peores cosas. Yo le he visto... Y aparte, los chihuahuas que son todos temerosos, todos días, todos temblorosos. Y ella dijo que no tenía nada contra su perro, pero que sí, desde ese momento, nunca más iba a dormir con él. Esto nos enseña dos cosas muy importantes, queridos dispersi livers. Lo primero es, pues, por favor, traten de no dormir con su perro. Y lo segundo, si duermen con su perro, no duerman con la boca abierta. No, y no se ponga el culo del perro en la boca también. El chihuahua de las piecitos. Con Balú sería difícil porque es tremendo tertero, así que sería complicado. El perrito estaba soñando que era under her. Y la soltó con toda. Esa fue la noticia que ya no es noticia. Y ahora es momento de cosas que... Y hablando de los animales y de qué hubiese hecho ese perro, o por qué hizo lo que hizo, pues, cosas que haríamos si fuéramos una mascota. Si nosotros fuéramos un perro o un gato, en este caso en específico, ¿qué haríamos, Fokker? Yo me lamería las bolas. Eh, Willy. Eh, yo sería un gato y le haría bromas a mi amo, o a mi ama. No, que yo me haría gato. ¡Ay, Rufo! ¡Rufo, ay, bobo! Entendió la referencia bien. Yo no haría un culo. O sea, yo me diría como han vivido mis mascotas. O sea, ¿usted me diría como Willy? Algo así. O sea, es que... O como Rufo. O como Rufo, que ya no hace nada. Que ya está así. Que ya está así. No, es que las mascotas, todo el mundo dice, Uy, uno lleva una vida de perros. La vida de perros es una chimba. Sí, realmente sí. O sea, se levantan, comen, cagan, duermen y mueren. Y ya. La del gato es, soy lindo y cago en la arena. ¿Ya? No es más. Yo, si yo fuera una mascota, me encantaría porque tengo algo aquí en el... O sea, la excusa perfecta. Estoy en celo. La excusa perfecta de, ay, qué cagada, es que estoy en celo. Ay, qué cagada. Ah, estoy en celo. Es que daño. Ah, estoy en celo. Es que se comió otro... Ah, cagada, estoy en celo. Sería una excusa perfecta. Una excusa perfecta. Yo echaría, le echaría popó al pasto. Digo, pasto al popó después de... ¿Y para qué? No sé, me parece. Siempre me ha parecido curioso. Ay, esto sí. Siempre he querido hacerlo. A mí me encantaría hacer el perro y ladrarle a la gente. Sí. Pero asustarlos. O sea, eso que esté... ¿Quién es un perro y ladrón? Así, va. Y ya cuando lo tenga arrinconados, que ya estén cagados y mirados, mentiras. Sería un gato bollerista. Ok. De, van a escullar, ok, me quedo aquí tranquilo. Y haciendo así. Y cuando el man esté a punto de venirse, le haría... ¡Guau! Y le haría... Es un gato, pero le hace guau. Ok. Me metió en el piso. Mucha hueva. Interesante. Yo me haría donde alguien que me cae mal. ¿Me harías? O sea, me harías... Mear, de mear. De mear. Orinarías. O sea, orinaría. Orinaría al frente de la casa del que me cae mal. En la llanta del carro del que me cae mal. O en la cara de alguien que te cae mal. Eso ya sería a lluvia dorada, pero... No hay que ser perro para eso. Yo, siendo perrito, lógicamente sería un perrito criollo. Ajá. Y embarazaría... Feo, feo, eso sí. De esos que son así como todos, como que uno dice, es un perro, una hiena. Que tienen mancha, como sarna. Sí, como sarna. Una vela morada en la piel. Embarazaría muchas perras finas. O sea, que... Todo el gatillo delitista. Que los embarace y cuando... Cuando, claro, esas que son así todas estilizadas. Y es la chanda. Dices, este hijo de puta perro fue el que la embarazó. Así. El hombre es full. Bueno, también lo haces el hombre. No, 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 no. Yo olería colas ajenas. Pero usted ya lo hace. Pero no. Cállese. Cállese. Pero en versión gato, pues... En versión perro. Cállese. Qué desagradable esta imagen, de verdad. O sea, oler cosas ajenas de parte de ya alguien grande, como que no. Bueno, momento de cifras, datos y estadísticas con William. William Aguirre, que nos va a hablar de los animales que uno no debería tener como mascota. Sí. Les quiero contar que hay animales que son muy complicados, como el erizo europeo. Gente que ha comprado erizos europeos los llevan de mascota. De mascotica. ¿Y qué pasa? El erizo, digamos, como el gatito del perro que sabe dónde está el agua y aprenden esas rutinas. Ellos no, y lo que hacen es estresarse. Y cuando se estresan... ¡Suelta púas! Sí, se erizan. Y entonces el dueño no lo puede llevar al veterinario, porque ¿cómo lo coge? Y el erizo se muere a las dos o tres semanas. ¡Oh, qué triste! El segundo. Como rujo. No pueden tener de mascota un erizo africano. Que es como el erizo europeo. Pero negrito. Un negrito. Pero le dije ya, mamá, mi señora. Y algo que también es muy difícil de tener es erizos orientales. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué se elizan? Porque se hacen en harakirikon en las... ¿Porque se elizan? No, porque no existen. ¡Qué desilusión! ¡Qué desilusión de momento, lo sé! ¿Los erizos latinos sí están bien? Los erizos latinos, pero no estaban, como que no eran importantes. ¿Como que no son bien? No estaban en el estudio. Ah, ok. Pero se hablaban de los orientales, que era como, no hay. O sea, no existen. No hay. Como rujo. Que nos perdone la señora Marsa. Si ustedes se dan cuenta, yo fui el que se la monté a él. Pero aquí me la están montando todos. ¿En algún momento? Ve mi incapacidad para montarse. En algún momento, en algún momento, tim, hijo de puta, tim. No, no, no es cierto. Ustedes saben que lo hacemos en un sano bullying. En algún momento sus perros también van a morir, hijo de puta. ¿En un sano bullying? Porque además hemos acompañado en muchas tristezas a Panther. ¿Lo tienes grabado en alguna parte del cuerpo? Yo lo tengo tatuado en mi piernita. La gente me regala muchas cosas. Chaquetas, pines. Otro perro. No, otro perro no. Otro perro no. Yo la verdad no he querido. Me he querido tener más perros. Es una tusa muy jue madre el tema de perder una mascota, ¿no? O sea, es una pérdida y es un duelo también. Y yo sé que mucha gente como que lo deja como algo o lo hace ver como algo superficial. Pero solo quienes tenemos mascotas, solo quienes hemos estado con ellas desde que son cachorritos o algo así, sabemos lo importante que se vuelven para la familia y el apoyo social y emocional que representan para nosotros. A usted le pasó. O sea, a Willy le pasó porque él era un poco de... Ay, marica, pero pues es el perrito. Pues sí, güey, aunque qué triste. Pero cuando tuvo su primer gatito y se le perdió, dijo... Uy, marica, ya sé lo que se siente porque si es... Es que es otro... Es una conexión. Y a esa marica, digamos que no es lo mismo, no es por comparar, pero sí le dio más duro, entre comillas, porque estaba la incertidumbre de volver a, no volver a... Claro, el gato recién llegaba a Luna y alcanzaron a durar juntos como tres meses que se arrunchaban y era bellísimo, pues, como esa relación, pero al mismo tiempo el huevo como que por dentro guardaba unos celos o algo y... ¿Qué huevo? Salió y claro, no volvía y tres días y no te veía el vuelo. Y llámelo. ¡Tito! ¡Tito! Marica, si estaba ahí, escuchaba y dice... ¡Mi mierda! ¿Saben qué me...? Momento de anécdotas de nuestras mascotas. ¿Saben qué me...? Me asusta un montón. O sea, Balú, él piensa que primero es chiquito, ¿no? Que es un cachorro gigante, es un cachorro ternero. Y tenía una madre mania que nos sacaba canas, se tragaba los limpiones. O sea, los limpiones de la cocina, no me pregunten qué le parecía divertidísimo, y se los comía completos. Entonces, claro, era como, ¿qué hacemos? Nos vamos para el veterinario, obstrucción intestinal, mi hermana está estudiando veterinario, entonces decía como, no, acá todavía se sienten... Lo bueno es que después cagaba y se limpiaba el culo una vez. ¿Saben qué era lo chistoso? Empezaba de un momento a otro el perro gato. Ay, fue pronto. Y uno, Dios mío, y era como un parto, pero el perro, y todos ahí nos vamos, lo dejamos solo. Claro, se veía el esfuerzo de la parte de la panza de hacer... Botal, hijo de puta, limpión, completito. El perro mago. Completito. O sea, así como todo retorcido, pero completito el limpión. Pucha. Pero, o sea, el susto que nos hace... Y uno, ¿qué hago? ¿Lo llevo? ¿Cómo llevo este ternero? No, además que... Hasta una veterinaria. ¿Cómo lo cargo? ¿Cuánto me cobran? Yo no me imagino, pues... Pues el gran tamaño de Balú. Sí, Rufo, alma bendita. Cuando le va... O sea, esos perros hacen horrible cuando van a mi targa. Es como... Imagínese ese ternero debe ser uno después. Puta, está poseído este man. Es horrible, aparte, porque obviamente, como es un perro tan grande, cuando se ve cuando el estómago se... O sea, como que se entra todo y hago... Y no otro. Y yo... Contrable. Y yo... Estoy pendiente del... Dios. El perro decía... Eso era una sincronía bonita. Sustos que nos ha dado. Rufito, en vida... Rufito me dio un susto de la ejecutación. No, mentiras. Uy, él... Cuando lo mordió otro perro. Creo que es de las únicas veces que yo le he pegado a otro animal. Ok. Porque él tenía una patica. Él tenía las uñas muy largas. Entonces, se chocó una patica y tocaba sacarlo con mucho cuidado. Y se le acercó otro perro. Y entonces, era esos pastor... Pastor... Cristiano. ¿Coli? ¿Coli? Sí, esos que son... Y le dijo... ¡Qué jodiendo, señor Jesucristo! Le dijo... ¡Rufo, levántate ya! Y no se levanta. Ni modo, otro día es milagro. No, estaban ahí jugando. Y la doña se dijo como... ¡Ay, qué raro! ¿Por qué no le gustan los perros? Él juegas con los niños. ¡Ay, no sé qué! Cuando llegaste, hijo de puta perro, y lo agarra de aquí el cuello. Y la reacción de Rufo fue darse la vuelta y el perro lo agarró de acá. ¡Auch! No sé cómo se movió él. Yo cuando vi eso, ¿sabes que le di un pata a ese perro? Que ese perro hizo como... ¡Ah! Y sacó cinco limpiones. Le salvé la... No, ese perro cayó por allá, y yo le dije, coja a ese hijueputa perro. Y cuando llego a la casa, me di cuenta, Rufo tenía un hueco así de grande. ¡Ay, no, Dios! Porque le había rasgado la piel. Entonces, claro, la corrida fue... O sea, fue puta, ¿qué hacemos? ¡Vaya y... Tener bien, en la medida de las posibilidades, desde la comidita. Y es que mi perrito, primero, un pernero, uno. Segundo, me traga un plato de comida gigante. Y tercero, mi niño salió fino, come mejor que yo. O sea, ese bulto de comida, carísimo, como 350 mil pesos. Y se baja eso en 20 días. Entonces, como que mi Dios me bendiga y me dé trabajo. O sea, yo trabajo por mi perro. Por el perro. Yo a veces digo, yo puedo renunciar. Y después digo, fue puta, no, Balú. Mi perro es mi motor. No, yo a Rufo le daba comida a Rau. Porque le hacía publicidad. ¿Qué es eso? Es de esa comida que... Rau es crudo. Crudito. Ah, es barf. Dieta barf. Es que Rau, barf. Es comida barf. Sí, Rau se llama... La mar. Perdón. Bueno, hicimos de una vez publicidad. Y bueno, el caso es que él se lava. Cuando le da, es que el perro murió. Ay, qué embarrada, no sé qué. Y yo ahorita tengo... Qué embarrada, nos llevamos la comida. No, yo tengo ahora un sobrino perruno. Ajá. O sea, un perrito de mi hermana. Y pues el señor muy amablemente me dijo, yo le doy la comida al perro. Y cuando subió, cuando la economía se desestabilizó, el señor dijo, ya no le puedo dar la comida. Y el perro ya estaba acostumbrado a la comida. Y ahí vienen quién le está comprando la comida a su perro, a su sobrino perro, este pechito. Y uno dice, ay, Dios mío. Es un castigo. Es un castigo importante. Y una vez dice, solamente hay arroz con huevo, pero el perro come pollo y ternera. Y un huevo de puta. Los gatos son más económicos. O sea, comen más poquito. Pero sí, creo que es como un gasto que ya asume. Hace parte de la plana. Y la arena. No se siente. Y la arena. Es arena, comida y la comida húmeda también. La arroz o cruda, como le quieran llamar. Porque ya es, si no me echan ahí. No. Solo pepas y pues puta. Dos exigentes, ¿no? Diga, los perros de nosotros son dos exigentes. No comentan que si tienen gatos. Y a uno se lo dicen, pero tarde también, tarde. Y es, échale las pepas y si le va a dar la comida húmeda, aparte. Claro, lo primero que yo hice fue echársela ya encima de las pepas. Las mezclaste. Para que le quede con saborcito. Luego, el gato no quiere otra huevona. Dice, ¿qué hubo a ver? No, gato o perro. Esto está mal. Sí, es mal acostumbrado. Él se llama Rocky y además es un criollito. Además fue muy chistoso porque mi hermana quería un schnauzer. Y mi cuñado dijo, ay, allí están dando en adopción unos schnauzers. Cuando empezó a crecer, no era un schnauzer, era un sneider. Es un perro criollo todo flaquito. Tenemos fotos aquí del sneider. ¿De sneizer? No, las barbitas por ahí, pero es muy sneider. Es divino el perrito. Pero ya el perro no come. Cuando uno pide la comida, a veces se demora un día en llegar de pronto. Y uno le echa, por lo menos alimentarlo con algo. Y el man dice, pepas. Gas. Ni mierda. ¿Qué es esto? En cambio, en cambio mi perro sí, ¿pa qué? O sea, con la hija de comida tan cara que es eso y menos mal. Él dice, ah, mis pepitas yo siempre las valoro. Las valoro. Pero también no son pepitas baratas. No, no. ¿Cuántas pepitas que tienen? No, yo veo cada pepita y yo 100, 150, 200, 250. Pero le dan que éstasis. Dios, no, no. La Diamond. Es buena, pero cara. Hay unas pepas, digamos, del D1. Tienes que los ponen a cagar duras a los pobres perros. No, ya. ¿Y el focarito? Bien, gracias, Dianita. Tuviste, pues obviamente tu experiencia. Tuve una experiencia que de pronto tú también tuviste o has tenido con Balú. Que es que tú sales al parque, a la calle, qué sé yo. Le quitas la correa a ese perro, hijueputa. Un minutico. Y este malparido sale a correr a toda mierda. Toda mierda con los perros. Bueno, sale a correr. Y sale a correr a todo. Despavorido. Y pues corre tú detrás de un perro de 10 meses. A ver si lo alcanzas. Pican como un verraco. Ah, claro. Y irte a tratar, o sea, ya uno empieza como a llamarlos, ¿no? Al principio como, Balú, Balú. Y a los siguientes uno, Dios mío, Balú, devuélvase, por favor, yo no lo alcanzo. Porque uno dice, corre, ¿y en qué momento lo alcanzas? Es que no. Y lo curioso es cuando el perro vuelve a aparecer. Bueno, en el caso cuando... Aparece yo así como, hola. Hola, ¿qué más? Y uno ya llorando. Y uno llega como, está una chimaya. No, y uno diciendo, ¿cómo explico en la casa que se me perdió el perro? O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo hago? Y lo peor es que uno lo busca brutal. No, aparece y cuando aparece así lo tumba uno y todo. Porque aparte... Empantanado a veces. Uy, no. Imagínense si pica un perro fino, ¿cómo pica Schneider? Con agua y todo. Un piqué de choro. Un piqué de choro y los vecinos nos acabó de robar, Dios mío. Momento musical. En este programa cuéntenos cómo se llama su mascota. Déjenlo en los comentarios, que debemos conocer cómo se llaman todas las mascotas de estos dispersos que estamos aquí con ustedes. Y nos vamos. Vamos, momento musical. Eso. La cucaracha, la cucaracha, también es una mascota. Tal vez es fea, más no es excusa. Nuestra mascota está acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, esto es, en este momento musical, ¿qué diría tu mascota si pudiera hablar? O sea, ¿qué diría? Yo les cuento una cosa. Balú es un perrito de un criadero que rechazaron porque tenía un problema en una patita. Entonces, Balú viene de un criadero, pero rechazado. Ah, yo pensé que tenía en el estomacito, porque qué peor los que se tiraron. También, también. Pero Balú es, digamos, un perro fino de raza de alcurnia, pero de un criadero donde lo rechazaron. Fais. Entonces, yo creo que si Balú pudiera hablar, pues claramente sería Paisa. Entonces, yo creo que Balú sería como el amor. El amor. ¿Qué más? ¿Garepita o qué? Pero así. ¿Qué más sonrido? ¿Qué es el amor? ¿Garepita? ¿O el amor? ¿Arepita? ¿Arepita con qué es sopa? Además, de esos paisas monosos y azules. Sí, bonito. Muy maloma. Muy maloma. Sí. Quería ver, trajete ahí un trapito de la cocina. Balusito baby. Sí. Así. Haría TikToks. Sí. Claro. Me gusta. Me gusta pensármelo, Paisa. ¿Cómo hablaría de pronto? Bueno, ya Rufo no puede hablar. Pero ¿cómo hablaría? ¿Qué diría tu mascota? ¿Qué diría Schneider si pudiera hablar? En Schneider vería la noticia de la señora. Diría, ¿y si me le cago en la boca a Cristian? Y luego salgo en un pique corriendo y ahí corono. Con Luna quiero contarles algo cortito y es que, pues, ella se me acuesta, bueno, cuando yo me acuesto cada huequito con los pies y ella se acuesta ahí y da calorcito y es muy sabroso. Y el día se me olvidó que estaba Luna ahí y me tiró un pedo. Marica, sale esa gata. No sabíamos. Le abrí la ventana. Quedó extasiada. Se lanza por la ventana y quedé con la curiosidad. ¿Qué estaba haciendo? Y estaba en una esquina del patio, así como. Y dije, ¡hue puta! Usted es el patrón de su casa. ¡Casi mato a la gata! Yo diría que vivir conmigo es como vivir en Ucrania. No, pero a mí, digamos, con Rufo, creo que si hablara, tendría la misma situación, pero no saldría corriendo si no se pararía ahí, otro marica, otro, ya no más. Hay que comer, mejor sí. Hay que alimentarse. Hay que alimentarse. Yo creo que cualquier perrito que yo pudiese tener en el futuro me diría, ¿por qué me cortaste las amiguillas? Oh, sí. Es un momento duro, es un momento difícil. Me lo diría así, con esa voz. Yo siento que Balú siempre va a ser un cachorro porque, de hecho, cuando cumplió apenas cumplió como seis, siete meses. Mejor dicho, apenas fue legal y seguro. Le mandamos a cortar las doñas cosas porque si ya era una yaya y dañó media sala y todo, siendo tan chiquito, dijimos, no, donde este perro se vuelva así como está ahorita y sea tan inquieto, porque dicen que a veces quitarle las cosillas ayuda a aplacarlos un poco. No, pues a quién no. O no le quitan las huevas. Nosotros del huevo se vamos muy tranquilos. Los que conocen a Balú o lo han visto en historias o demás, saben que es demasiado enérgico, así que yo creo que si Balú pudiera hablar también sería como que el man va así caminando normal y él es como, me diste lindo, me diste lindo, a mi amor, salto, salto, brinco, blanco, te vuelo. Sería cool. Muy buena noche, también digo, vayaros, ¿cómo estás? Aquí está, para que me acaricen, para que me acaricen. Pero mientras tanto, así, o sea, así. Porque él brinca y queda de alto como mis compañeros, te los juro que, o sea, acá no es que sea muy alto. Pero sí, sería como salto, salto, te beso, ardilla. Salto, salto, te beso, te beso, ardilla. Me lamo las huevas. Sí, o sea. No tengo. No tengo. No tengo. No, pues tendría que estirarse demasiado. No, pero se alcanzan. Pero esta raza de perros, especialmente los golden, no sé si alguien más tiene, es, no pueden escuchar que alguien diga como, ay, él va así normal y escucha, ay, es como, Dios mío, me dijeron, lindo. A mí me pasa igual, yo escucho, ay, empiezo. Pero sí, sí, hay unas palabras que algunos perros escuchan. Por ejemplo, este perro, uno le decía, parque, ya. El éxtasis. Él iba a poner su correa y pues, vamos, 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 vamos. Usted dígale a Willy, guaro, y empieza a poner un salito. Entra en éxtasis también. ¿Me hace algo para vos? Willy, guaro. Los que tienen gatos saben que esto es real, y es que, la gata odia que uno tienda la cama. Porque va a tener una cama y ahí está. Entonces tan pronto lanzan la sabana, se lanza el colchón, nunca te deja. ¿Cómo no entiendes esta mierda? No quiero que la tiendas. Y uno, córrete. Y yo le he hecho a veces, o sea, no le he hecho a ella, sino como, chist. Y entonces sale, voy con la cobija, vuelve y se sube. Güey, puta, atender la cama son 10 minutos. Pero vos de parte no entiendes, que a mí no me gusta que tiendas esta mierda. Que no, pero que tiendas la cama. Sí, pues lo que he hecho también últimamente es darle gusto. Y le ha costado un trabajo semáforo. Yo me lo digo, tiendala usted entonces. ¿Qué se detiene? Gracias a Dios, se detiene la venta de mascotas exóticas. Sí. Era algo que en algún momento era muy común. Todo bien, tranquilo. Ya no lo van a vender. Y que aunque sigue pasando, pues digamos que ya por lo menos hay un poco más de conciencia en las tiendas. Perro. Y aquí sí un llamado especial, ¿no? Compren estos animalitos en estas tiendas de la Caracas. O no solamente los animales exóticos como aves, tigres y cositas así, sino estos animalitos de dos meses, miren, los destetan de sus mamitas al mes y ya los meten a vender. Y en estas cosas como con acerrín. Entonces se los lleva, el perrito tiene parvovirosis, en dos meses y se le muere. Y que si usted no lo sabe cuidar, si usted no sabe que tiene que todavía darle ciertos cuidados, pues se le va a morir muy rápido. ¿Deberían? Perdón. No, tranquilo. ¿Deberían prohibir los pollitos de colores porque los pintan? Y con eso que los pintan, los matan. Por ejemplo, los hamsters también son animales de cuidado. A uno no le explican y usted no debería tener pues hembra y macho porque ellos se reproducen bastante. Ok. Yo tuve hamster. ¿O montaba una venta de hamster? No, yo tuve unos. Y cuando, un, embarazada y son. Y cuando llega, abre la puerta que se está bien. No, eran como 15 hamster. Dios mío. Nosotros le limpiamos porque la orina de ellos huele horrible. Tocaba sacar todas esas cositas ahí rosadas. La orina de ellos. Y uno no sabe que uno a ciertos días tiene que quitarles las crías porque ya les salen los dientes y rasgan a las mamás. Y ellas, por supervivencia, los matan. Marica, ustedes vieran la matanza que nos... O sea, nosotros no dimos cuenta. Y esa mierda. Eso que digamos así. Yo consulto con nuestra veterinaria experta. ¿Esto es verdad? ¿Por qué? Nos ha confirmado nuestra... Me informan por interno que Kiko no rea. Que muchos dicen... Claro, pero nosotros vamos así. Venga, ¿por qué no salen los animalitos? Cuando empezamos a ver, fue un reguero de cabezas. O sea, una matanza. ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? El The Walking Dead de los hamsters. Y uno no sabe, entonces es mejor uno no tener. Y bueno, bueno... La orina de los hamsters huele a lo que vuelen los pegos de Willy. ¡Dios! ¿Qué está pero no está, Boker? Los animalitos. El amor de los animalitos. El amor de los animalitos es la manera más auténtica de amar. Amando el tiempo que se pasa con una persona sin la necesidad de crear ese apego negativo, como lo solemos hacer nosotros de amame, que yo te amo. Ajá. ¿Lo hará usted? Amen como los animalitos. Estén preparados para soltar, pero amen. Yo sí les digo una cosa. No lo entendí, pero... Yo tampoco. Pero los animalitos subieron de dos en dos. Yo sé usted. Subieron de dos en dos. Los animalitos. Yo sentí que si Fokker fuera, digamos, un perro, esos perritos así como feitos, y que está como ladrando, y un momento u otro empezó a tratar de morderse la cola. Sí. Así son las cosas que dicen Fokker. No, pero no. Lo que iba a decir es, de verdad, no hay amor más noble que el de los animalitos. Fuera de chiste. Usted se pone bravo porque hicieron X o Y maldad y usted lo regaña. Hay gente muy mala, de verdad, que detesto. O sea, creo que es la poca gente que odio, que le hace daño a los animalitos, que de verdad son tan nobles. Usted se emputa con su perro, lo regaña, bueno, lo castiga o lo que sea, y usted vuelve y lo busca, y con las orejas agachadas o con lo que sea, con toda la nobleza del mundo, le siguen batiendo la cosita. Es que solamente uno darse cuenta... La gente que es mala con los animales, de verdad, que me parece que son una porquería humana y no merecen nada. A mí me da, o sea, uno que ha tenido experiencia de ver, maltratar, o sea, que es lo más... Además, que son unos mierazos y hay gente que, lógicamente, poca cosa tiene en el cerebro y usted se da cuenta o los ve en los videos que les pegan y todo eso, y cómo los miran. Aún esa mascota lo mira con amor a esa persona que les pegan. Es esa manera de amar la que deberíamos comentar. Amén. Totalmente. ¿Y qué avanza rápidamente? Avanza la humanización de las mascotas. Sí. O sea, hay cosas buenas, hay cosas, hay... Pero yo digo... Bueno, aquí voy a hacer una denuncia. Qué pena, pero es que se me sale. No lleven a los perritos a los centros comerciales. Ah, si el centro comercial sea pet friendly, que este sea un momento de recordatorio y les voy a argumentar por qué. No es un lugar para mascotas, número uno, ¿cierto? Segundo, es tener al animalito en una situación o enjauladito o en una maleta o, mejor dicho, ahí amarrado. No nos dejan entrar muchas veces a las plazoletas de comidas. Entonces uno ve a esos perritos ahí tirados, amarrados, porque los patrones están almorzando mientras el perro está ahí. ¿Qué experiencia para el perro es eso? O sea, usted no quiere llevarlo... Y es muy estresante para ellos el espacio. Pero no está disfrutando. Aparte de eso, el riesgo de que el perrito, por estrés o por lo que sea, llegue a morder a un niño, que sí está en el centro comercial o a cualquier persona porque se estresan, el calor, la cantidad de gente, el ruido, los olores... Díganme qué experiencia es esa para un perro. Claro. No es para usted. Piensa en su perro. Es una vida de perro. O sea, no... Y que los centros comerciales podrían tener es como una guardería de perros 10.000 febre. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que tú lo debes decir. O no lleven niños al centro comercial también. Aunque no deberían escobrarlas porque si quieren que sea pet friendly, pues... Pero allá uno puede dejar las mascotas como guardería de dos horas y les hacen cositas en cuanto a... Ah, les enseñan cosas, ¿no? Y ahí bien, porque están con otros perros y tratan como de socializar. Pero, por ejemplo, también si usted conoce a su mascota, si sabe que es agresiva o que no le gustan otros perros, ¿para qué los llevan? Si saben que son bullositos, que hay perritos que son muy bullosos... Pues puta, en un centro comercial es complicado porque me dan... O sea, llega un momento en que... Así uno los... Yo los amo, los adoro y me pucha, pero ya llega un momento en que estresan. Llévenlos con responsabilidad. Ellos son animalitos. Está claro que en muchos consejos ellos ni siquiera tienen la culpa, no saben qué hacer. Pero, pues, obviamente usted es el adulto responsable, entonces tenga responsabilidad con sus animalitos. Oigan, vámonos con... ¿Qué animal? Sí, nos da el tiempo. Súper rápido. ¿Qué animal serían? Si pudieran ser un animal, ¿qué animal serían? ¿Qué mascotas serían? Si pudieran serlo. Si mañana les dijeran usted va a reencarnar en un animal, ¿cuál sería? Yo quisiera ser una tortuga porque las tortugas son representación de fortaleza espiritual y de paz y de paciencia. Y aparte viven un montón, ¿no? Saben que tienen una vida muy longeva. Vivimos un montón. Panther. Yo sería un oso panda. ¿Por qué? Pero si los osos pandas no culian. Pero yo ya no estoy culiando. O sea, básicamente ya es un oso panda. En cambio, sí, por ejemplo, allá en Japón y todo, como los cuidan a los osos panda que los duermen y todo eso, o sea, sería un avión, una chimba. Como arrupo. Exacto, así. Y uno estar ahí, que si los ha visto que se ponen así y empiezan a comerse su... Su bambú. Y dan vuelticas así. Y dan vuelticas y empiezan, en cualquier momento los están consintiendo y cogen al cuidador y pa, le dan. O sea, sería una chimba ser un oso panda. Ok, Willy. Yo un caballo. ¿Un caballo? ¿Sandaje o...? No, de pasito. De pasito. De pasito. Elegante. O luego que caminé así. Que caminé así por teatro. Bien lindo. No, un caballito así. Esos que tienen la melena que son unas... Que se me suban solo y ya sabía así con tus botas. Que no caballe. Le quiero subir al caballero. Y en mi caso, me encantaría ser un... un águila. ¿Un águila? Para divisarlo todo. Para divisarlo todo. Me encantaría. Señoras y señores, vámonos en este momento con nuestro poema. Vamos a ver qué tenemos para los animalitos. Perritos y gatitos suelen ser lo más usual. Pero hoy hasta las culebras se pueden adoptar. Desde una mascota rara hasta la más normal. Lo importante siempre es amarla hasta el final. Vamos. Paule. He tenido perros, hamster, pollos y hasta un gato. Todos muy tiernos. Ellos siempre te alegran el rato. Y aunque muy diferentes, parece que tuvieran un trato porque todas las veces que los tuve grité ¿Quién se cagó en mis zapatos? Willy, vamos a empezar tú y yo. A ver qué nos sale. Vájale. Vas tú primero. Vaya, 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 vaya. Las mascotas nos alegran la vida. Más que una fruna. Por eso yo amo a luna. Ay, qué lindo. Bueno, yo voy a ser neta. Pantera a veces toma y a veces llega con tufo. Quizás eso fue lo que mató a luna. ¡Los queremos, amigos! Nos vemos en el show del 15 de julio en La Piel Roja. Recuerden que si tienen sus entradas las pueden conseguir en el 313 817-2254 y 313 817-2254 Gracias. Para hacer la transferencia ya en Equidad y Plata o si no, en esta cuenta de Banco Colombia. Y acá abajo les dejamos toda la información para que la puedan consultar y demás. Recuerden, 15 de julio en La Piel Roja gracias a nuestros amigos de Más 4 de B.U. Por siempre ser los que nos ayudan a llegar a todos ustedes así con las cámaras y demás. Y gracias a El Candelario que siempre es la casa y nos presta esta locación espectacular. Señoras y señores los dejamos con nuestro decreto. Este es el decreto. Decreto residencial ¡Los queremos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! Decreto residencial A todos los peluditos, peluditas y peludites que nos acompañan en esta aventura a caecimiento, peripecia, andada, llamada vida, solo quiero decirles este pequeño, diminuto, reducido, limitado, pero sentido, mensaje, recado, omisiva. ¡Ah! ¡Ya sabás! Que sabe de todo corazón ¿Quién es uno lindo? ¿Quién, quién, quién? Para decirlo en su idioma guau, guau, miau, miau, o por si es un pescadito. Ojalá nos duraran toda la vida. Hágase y cúmplase. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡No, no, no! Nos falta poco, así que, bueno, ustedes ahí síganse suscribiendo. ¿Saben qué? Nosotros deberíamos decir una cosa. Si llegamos a los 10.000 suscriptores, que es la meta, pues obviamente le bajamos toda la barba. Pero si llegamos a los 5.000 suscriptores, le deberíamos bajar media. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Me parece? ¿Me parece? ¡Loción aprobada! ¿Al público presente? ¿Le parece público? ¿Al público presente le parece? ¿Le parece? Sí, sí, sí. Listo. Esto es democracia. ¡Queda! ¡No! ¡Punto! La barba está a mitad, ¿no? ¡No, no! ¡La mitad! De aquí para allá. ¡No! ¿A usted le gustaría? Déjenlo en los comentarios, por favor. Y la voz del pueblo es la voz de Dios.